¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien, que estéis pasando un buen veranito. Madre mía, madre mía, no sé por dónde vivís vosotros y vosotras cómo estaréis, pero aquí en mi tierra, en Extremadura, como decimos nosotros, estamos achicharraos. ¡Qué calor, Dios mío! ¡Qué calor! Yo es que lo llevo fatal cada año, es peor. Pero bueno, es en la estación en la que estamos, es lo que toca y ya está, nada. A esperar que, bueno, disfrutar lo que se pueda de esta estación y ya está. Y a esperar a que pase. Piscina, mucho líquido, mucha sombrita y mucho ventilador o aire acondicionado, porque otra cosa, lo de la luz, tela, tela, telita marinera, encima con el calor que estamos sufriendo ahora. Pero bueno, a ver, ¿qué se le va a hacer? No me enrollo más y deciros que he recibido un nuevo paquetito, mirad, bueno, ya lo tengo abierto para ir adelantando un poquito. Un paquetito que trae un poquito de todo, trae punto de cruz y trae punto diamante. Los kits de punto de cruz creo que no los he visto yo por redes sociales ni nada por el estilo. No sé, a lo mejor sí que alguien los ha visto por ahí, pero yo personalmente no los he visto. Y bueno, pues deciros que todos los productos que os voy a enseñar que están aquí, en este paquetito, son de la página web fanshell.com. Tienen un montón de cosas. Os animo a que os paséis por la página y le echéis un vistacito. Y vamos a empezar a sacar cositas de aquí. Primero, como siempre, el punto de cruz y luego el punto diamante. Pero del punto diamante, nada, hay un kit y un accesorio y ya está. Pero bueno, si os apetece verlo, creo que también os puede gustar. Así es que vamos a empezar. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a sacar el primero. Bueno, deciros que todos los kits que os voy a enseñar son todos en tela impresa y en un K1 14. Mirad, el primero es que ya lo he visto, es que el primero es súper simpático. De verdad que es que cuando lo vi digo, por favor, qué cosa tan simpática. Además es súper, yo creo que es muy, muy sencillo, que apenas tiene confeti. Pero bueno, que os lo voy a enseñar y lo vaya a ver vosotros y vosotras. Mirad, mirad porque me río. No me digáis que no es una monada. Esperaros, lo voy a, lo vamos a sacar de aquí para que nos dé el reflejo. Mirad qué cosa tan graciosa. No me digáis que no es monísimo. Bueno, pues es un gatito bicolor, diría yo. La mitad gatito gris y la otra mitad gatito todos tonos marrones, naranjas, con su tacita de café. En este caso es café con leche, con su corazoncito. Esto que se lleva ahora tanto que vas a algunas cafeterías y te hacen así figuritas con la espuma del café y tal. Mirad qué moderno ha ido a una cafetería de estas y bueno, cómo no. Madre mía. Las gafas le da un toque intelectual impresionante. Y me gustan mucho los ojos verdes que le han puesto. Y es que va a conjunto. Mirad, las patitas están al contrario. El gris está en esta parte, pues la patita gris está en esta. Los tonos naranjas y marrones están en esta parte, pues la patita en esos tonos está en esta otra. Y me parece una auténtica monería. A ver, mirad. Mide 36 por 46 y es en, como he dicho, es en un count 14. Mirad. Vamos a ver. El gráfico es de estos que viene así y como os estaba diciendo, pues va a ser pues muy sencillo. Mirad, se ve muy bien, pero yo creo que no vamos a tener casi que utilizar el gráfico porque veis, son grandes zonas del mismo color. No tiene punto lineal y trae un total de, a ver, ahí lo pone, 36 colores. Y lo vamos a poner aquí así. Vienen las instrucciones y vamos a ver los colores que tanto nos gustan. Mirad, guau, qué colores más bonitos. Traen unos colores preciosos. Pero preciosos, preciosos, preciosos. Guau, aquí tenemos una parte. Son muy... Me gustan mucho al tacto, la verdad. Sí. Me gustan mucho. Mirad qué colorido de una de las partes del gato. Mirad qué grises. Esta será de esa misma parte. Los grises, los naranjas, el verde de los ojos. Yo creo que trae hilo suficiente incluso de sobra porque mirad. Y ahora estas tonalidades, mirad, azules y como un blanco roto que es para el fondo. Y si os dais cuenta, mirad, aquí pone 33, 33 y 33. Pues es que quiere decir que estos tres son el mismo color. Los colores, los números repetidos, es el mismo color. Y mirad qué cantidad de hilo. Yo creo que, vamos, de sobra. De sobra. Y ahora vamos a ver la tela. Mirad, mirad cómo es. Creo que este kit va a quedar, creo, perfecto. Porque ya como podemos ver, mirad, mirad qué bien se define sin bordarlo. Así que cuando esté bordado, creo que va a quedar muy, muy bonito. Y se ve muy bien el símbolo. Mirad qué bien se ajusta. Como podéis observar, veis, es una Aida 14. Y bueno, es de las tiesecillas, pero no en exceso. Ni es de las blanditas del todo ni de las tiesas, tiesas del todo. Creo que este, cuando lo manoseemos un poco y tal, creo que lo que enseguida lo vamos a, se va a ablandar un poquito. Y bueno, pues eso. Este creo que no es de los difíciles y para las que no les gusta el punto lineal, pues este es uno de los kits que es para ellas. Recojo y vamos a por el siguiente. El siguiente que os quiero enseñar es de la marca Joy Sunday. Este casi que, bueno, yo lo he visto mucho en Instagram, lo he visto mucho bordar a rusas y en principio les veía que quedaba bien. Ahora no sé realmente cuando lo bordemos cómo quedará. Vamos a mirar, vamos a ver bien todo por dentro y os explico. Mirad de qué quijos estoy hablando. ¿Veis lo que os digo? Que es un clásico. Estos pajaritos serán gorriones, pueden ser. Yo creo que pueden ser gorriones. Bueno, pues en casi medio invierno, otoño, por ahí debe de andar la estación. Y esto creo que no sé qué, no sé qué tronco de árbol puede ser. Pero sí que es verdad que este kit desde hace mucho, mucho tiempo me ha llamado la atención. Y bueno, es uno de esos que son de los grandecitos. Y bueno, pues nada, están estos dos gorriones aquí, pobrecitos, apoyaditos en estas ramas. No sé si es que estarán esperando a algún gorrioncito más para, bueno, pues para irse a su nidito. Me parece súper bonito. Mirad, mide 50 por 62, es en AIDA 14 y es en impreso. Vamos a abrir. Bueno, mirad lo gordito que viene. O sea que esto viene, creo que cargadito de hilos. Vamos a ver. ¿Veis? Mirad la foto. Y madre mía de mi vida. No sé cómo va a quedar porque esto trae confeti. Bueno, os enseño aquí el gráfico. Es puro, 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 puro confeti. Madre del amor. Uf, yo pensaba que esto no iba a traer tanto confeti. A ver. Madre mía. Bueno, esta zona blanquecina será esta zona de por aquí. Bueno, pero así todo. Mirad. Mirad. También tiene cambio de color y mirad por aquí. Todo, 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 todo. Madre mía. A ver. Vamos a ver cuántos colores tiene. Bueno, pues colores no le veo tanto. Tiene 35 colores. Y son 9 folios completos. ¿Veis? Mirad. Sí, 9 folios completos. Pero vamos, que esto está a tope de confeti. ¿Esto quedará con tanto confeti? ¿Quedará bien? Es que yo se lo he visto hacer a alguna rusa, pero sinceramente no sé si era exactamente este. No sé. Bueno, vamos a ver los colores. Mirad. Trae un montón de colores. Eso sí. Mirad. Son unos colores tierra, así, más serios, pero muy bonitos. Mirad por aquí. ¿Veis? Mirad. Mirad qué tonos tierras, verdes. Mirad qué bonitos son. Estos coloridos, aunque son estos colores, aunque son más serios, pero también son muy, muy bonitos. Mirad. Estoy viendo estos colores y me... ¿Sabéis a qué me... Este colorido me recuerda mucho pues a los... A los samplers de estos así súper antiguos. Utilizaban así estas tonalidades. A eso me recuerda. Mirad. Trae grises. Y por aquí... Estos son los extras que no han cogido en el organizador principal. ¿Veis? Son los mismos. Y bueno. De... De hilo... Mirad. Mirad. Creo que... Que va cargadito, ¿eh? Y... Miedo me da que vamos a ver la tela. Porque si el gráfico estaba con tanto confeti... Madre mía. Yo no sé cómo va a ser la tela. ¡Guau! Madre mía. Si aquí no se ve nada. ¡Dios mío! Madre mía. Mirad. No se ve... Bueno. Esto es... Esto es este kit. Sinceramente... No me lo esperaba así. La verdad. No me lo esperaba así para nada. Es que yo creo que no... Es que no lo sé. No. Yo creo que... El que... Yo he visto que estaban haciendo estas rusas que también eran impresos. Yo diría que no era así. Pero es que... Mirad. 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 Es que es cambio tras cambio tras cambio tras cambio. Yo no sé. Yo no sé. Si alguna lo habéis hecho exactamente este con tanto confeti... Por favor, dejadme en comentarios cómo queda vuestra opinión. Porque la verdad es que es que me ha sorprendido mucho. Sinceramente, no pensaba que iba a ser... Bueno, pues con tantísimo confeti. Eso sí. Mirad. Qué bien se ajusta el símbolo al cuadradito. Lo que pasa, bueno, pues que este... Supongo que este kit habría que ir haciéndolo si no queremos mirar el gráfico. Aparcando hilos. O si lo queremos hacer por colores, pues ya tendríamos que... Yo creo que ir mirando el gráfico. Porque si vamos con tanto confeti, si vamos bordando alrededor, luego nos va a costar mucho ver los puntos que nos van quedando sin hacer. Entonces yo, cuando este... Me pongo a hacerlo, yo voy a utilizar por lo menos las zonas... Bueno, las zonas si es que están entero. Voy a utilizar el aparcado de hilos, vamos, sin dudarlo. Vamos a por otro. Otro que os traigo. Este es mucho más pequeñito. Es súper simpático. Y bueno, creo que es de los facilitos, facilitos. Y es... No es cobertura total. Y es de esos que son muy sencillos. Pero para mi gusto, muy originales. Muy, muy bonitos. Y mirad, es súper gracioso. Os estoy hablando de este kit. Voy a sacarlo de aquí porque tenemos aquí esta pegatina en medio. Y no vamos a poder verlo bien. Mirad, es una monería. Mirad qué cosa tan graciosa. Es como... A ver... Es como si fuera una especie de un trocito de terracita o de patio en el que, bueno, pues están apiladas aquí varios maceteros por si hay que trasplantar flores o macetas. Y bueno, la persona que vive aquí en esta casa tiene este rinconcito como, bueno, pues un rinconcito, pues eso, como un invernadero, una cosita así. Tiene aquí una alfombrita con sus dos maripositas de decoración. Y bueno, tiene una tacita de té o café y un libro de jardinería. Se comprende que, bueno, pues esa persona necesita ese libro para consultar, pues ciertas cositas de sus plantas. Pero se ha tenido que ausentar un momento por alguna circunstancia. Entonces ha venido este gatito, que tiene que ser una buena pieza. ¿Y qué ha hecho? Pues ha hecho de las suyas. Se ha subido aquí a los maceteros. Ha caído flores, hojas. Y ahora está aquí escondido como diciendo, madre mía, madre mía, que creo que la he liado, pero bien. Madre mía, y está aquí acurrucadito, asustado. Se piensa que su ama o su amo no lo va a ver, porque está aquí como escondido. Pero me da a mí que sí. Me parece súper, súper simpático. Mide 34 por 29. Y vamos a ver cómo es. Vamos a sacarlo de aquí. De estas bolsas que no me gustan nada, pero bueno. Mirad. Trae poquitos colores, mirad. Trae 13 colores y 2 en punto lineal, porque este sí tiene punto lineal. El papel, bueno, como estáis viendo, es fotográfico. Pero mirad, es súper, súper sencillo. Esto yo creo que es de esos que en dos tardes lo tenemos hecho. Y por aquí está la otra parte del gráfico. Se ve súper bien el gráfico. Mirad. Muy, muy bien. Y los hilos, claro, es que están pequeñitos, que bueno, tampoco no es que mirar. La verdad es que son unos colores muy llamativos, porque mirad el amarillo, estos tonos de las flores rosas, los verdes. La verdad es que me gustan mucho. Aquí tenemos la agujita. Y bueno, claro, como no es de cobertura total ni nada de eso, pues con estos hilos, más que suficiente. Mirad. La tela no es nada de dura. Y mirad qué cosa tan mona. No me digáis que no es una monería esto. Yo creo que en dos tardes, quizás. O bueno, vamos a ponerle tres. Porque tiene punto lineal. Pero yo creo que sí. Además, han hecho el impreso en un colorido así pastel. Que hasta que me gusta así el impreso. Mirad. Mirad qué bien se ve. Que se ajusta súper bien el símbolo al cuadradito. Y bueno, aquí han hecho impreso el punto lineal. Pero ya sabéis que cuando bordamos, porque primero hay que bordarlo. Y encima de las cruces hay que hacer el punto lineal. Por lo tanto, para el punto lineal tenemos que tirar del gráfico. Tenemos que coger el gráfico para poder hacerlo. Porque claro, como bordamos encima, pues el lineal no lo vamos a ver. Y bueno, me parece una auténtica monería. Y vamos a por el último kit de punto de cruz. Y otro kit de punto de cruz que os quiero enseñar. Creo que este es bastante, bastante nuevo. Yo por lo menos no lo he visto este en ningún sitio. Y bueno, me parece muy, 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 muy original. Mirad de qué kit os estoy hablando. De este. Vamos a sacarlo de aquí. A ver. Es este. También es en AIDA 14. Y bueno, pues ya sabéis que estos kits no suelen traer punto lineal. Pero me parece tan original mirar. Aquí tenemos el árbol. Toda la parte exterior del árbol es la noche. Con sus... Las hojas... Bueno, las hojas. Sí, las hojas del árbol son todas de colores. Y bueno, pues ahí tenemos la luna, las estrellas. Pero la parte, como dije, no sé cómo explicarlo. Como interior del árbol es el día. El día que está amaneciendo. Porque está saliendo aquí el sol entre las montañas. Y bueno, cómo no. Un río con prado. Es que no sé cómo explicaros. Es que me parece tan original mostrar el día y la noche de esta manera. Que yo cuando lo vi, digo, guau. Que no es el típico kit. No sé. No sé cómo explicaros. Y me pareció, pues eso. Muy, muy, muy bonito. Y bueno, aparte de que tiene tonos azules y verdes. Que ya sabéis que son mis colores preferidos. Mide 36 por 46. Y vamos a ver. Bueno, mirad. El gráfico es este. Yo veo que no es complicado. Nada complicado. Bueno, aquí en la parte de las hojitas del árbol. Que tiene un poquito de... Mirad. De cambio de color. Pero no es ahí un confeti como el que os he enseñado de los gorriones. Creo que este también se va a hacer súper bien. Tiene un total de 41 color diferentes. Y bueno, pues como os he dicho. No hay nada de punto lineal. Así es que estos kits súper bien para... Bueno, pues para... O para las que no les guste el punto lineal. O para las que... Bueno, pues les apetezca también tener bordado sin punto lineal. Trae las instrucciones. Y... Voy a poner esto aquí así. Y bueno, vamos a ver los colores. Uy, qué colores más bonitos, de verdad. Son súper bonitos. Mirad. Mirad. Es que trae un azul. Son... Mirad qué azul eléctrico tan precioso. A ver, deciros. Yo con estos hilos todavía no he bordado. Pero lo que yo estoy viendo... Y tocando... A ver, para que no se salga. Mi primera sensación... Me encantan. Sinceramente. Es una sensación, sí. Me gustan mucho. Mucho. Y bueno. Los colores son preciosos. Por aquí tenéis un cartoncito, un organizador. Y mirad el otro organizador con más azules. Mirad qué azul turquesa. Guau, qué bonito. Me encanta. Es que yo los azules no sé lo que tienen, pero me vuelven loca. Y... Esta telita, bueno, es un poquito... Sí, es bastante rígida, pero bueno. Nada. Ponemos un bastidor. Y si no, la manoseamos un poquito. Que esta, ya os digo yo que manoseándola, enseguida la ablandamos un poquito. Se ajusta muy, muy bien. Veis, es una ida 14. Mirad qué bien se ve el símbolo. Y sí que le voy a poner una pega que estoy viendo aquí ahora mismo. A ver si vosotras y vosotros podéis saber qué pega le pongo yo a este kit. Mirad. La pega que sí que le voy a poner. Mirad qué margen tenemos. Aquí no hay más de dos centímetros y medio. Tanto por este lateral como por este. Aquí donde está la leyenda tiene un pase y por aquí abajo, vale, tiene otro pase. Pero mirad. Tiene muy, 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 muy poquito margen. Nada. Tendríamos que, bueno, pues... Para enmarcarlo justo aquí al ras y... Y ya está. Pero bueno, se puede hacer y se puede enmarcar. Lo que pasa es que sí que es verdad que, jolines, podían dejar más margen, ¿verdad? Bueno, voy a recoger este kit y os enseño nada. Un accesorio y un kit de punto diamante. Mirad. El accesorio que he cogido ha sido esta bandeja que es mucho más grande que la que trae el kit. Y la verdad, bueno, pues que así no tenemos que recargar tantas veces cuando son zonas que son... Que hay que poner muchas piedrecitas del mismo color, pues... Este tamaño, la verdad, que se agradece. Y lo bueno que tiene esta bandejita, que tiene esto para cuando acabamos de hacer ese color y tenemos que cambiar por otro para, bueno, pues para vaciarlo. ¿Veis? Y la verdad es que yo la veo muy útil. Esta es la segunda que pido. Y la primera, cuando la vio Javier, me dice... ¡Ay, me la dejas para mí! Digo, vale, vale, te la dejo para ti. Así es que, bueno, pues yo he pedido otra. Bueno, y el kit que os voy a enseñar... A ver. Mirad. Es un kit que, bueno, pues me recuerda muy mucho cuando lo vi. Me recordó muchísimo, muchísimo a mi etapa de la pastelería creativa. Y, bueno, mirad, sin más, mirad cuál es. Es una fuente... A ver, que lo voy a poner así. Es una fuente de Cascades. Yo también los hacía así. Bueno, yo he hecho tantos hasta por, bueno, pues por temática. Bueno, en fin, lo que el cliente quería. Y me recordó tanto a esa época que fue una época que disfruté cada uno de los encargos que dije. Y cuando lo vi dije, este tiene que ser para mí porque es una parte, una parte de mi vida. Bueno, mirad. Mide 30 por 40 y trae un total de 27 colores. Trae el kit básico para poder hacerlo. La silicona, la bandejita, ¿veis? Mirad. A ver. Mirad la diferencia, ¿veis lo que os digo? Vamos a los colores. Hemos dicho que trae 27 colores. A ver, lo voy a confirmar. Sí. Y trae unos colores súper bonitos porque claro, los Cascades tienen bastante coloridos. A ver, vamos a ver. Bueno, pues este es el 27 que es parte del fondo. Mirad, vienen todas estas. Luego, a ver, vamos a darle así la vuelta. Malvas, azules, otro tono de azul. Mirad, qué rositas, qué mono, qué mono. Y, bueno, vamos a ver. Mirad. Vino burdeo, que mirad. Este es el número uno. Mirad, qué grises. Es, como estáis viendo, en piedrita redonda. Y, bueno, creo que está cortada muy, muy bien. Marrón, negro, tonalidades de grises, azules. Más así tonos marrones, malvas, rositas. Más grises. Color así marroncito muy clarito, que supongo que también será para el papel de los Cascades, seguro. Azul, azul, esto es como un vino burdeos. Azul petróleo, naranja y rosa chicle, súper bonito. Bueno, rosa chicle no es como rosa malva. Me gusta mucho. Y, bueno, hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis estado un ratito entretenidas. Que bordéis mucho, 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 mucho. Pero, sobre todo, haced lo que os haga más felices. Gracias. Gracias.